Estamos en la bodega artesanal, es un espacio que hay en el centro de Bogotá. Aquí en la localidad de Mártires, en este lugar específicamente llevamos más de 30 años. Aquí deben de estar alrededor de unas 300 familias artesanas representadas, del Tolima, de la Costa, de Boyacá, de los Santanderes. Este era como el centro por tradición de la comercialización de las artesanías. Nos hemos dado cuenta que hacemos parte de ese patrimonio histórico de Bogotá y del país, obviamente. Gracias por ver el video.